Bueno, buenas tardes a todos y todas, muchas gracias por su presencia acá. Mi nombre es René Urueña, yo soy profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad de los Andes y estoy acá en mi calidad de investigador del Instituto Max Planck de Derecho Internacional y Derecho Internacional Público, comparado en Heidelberg, Alemania. Entonces, quiero contarles a todos y todas como dos o tres cosas sobre este libro, el proyecto y un poco la intervención que el texto busca hacer. Entonces, primero que todo, estamos acá, como ustedes saben, para el lanzamiento de este texto, La dimensión laboral del constitucionalismo transformador en América Latina. Sobre eso tal vez un par de cosas. Primero, entonces, lo que busca hacer el proyecto es tal vez subrayar la segunda parte del título y busca subrayar la conexión que hay entre la regulación tanto nacional como internacional del trabajo con el constitucionalismo transformador en la región latinoamericana en particular. Y en ese sentido, digamos, esto forma parte de un proyecto, o esta intervención forma parte de un proyecto más amplio sobre pensar el constitucionalismo transformador en América Latina. Entonces, parte del proyecto ha sido pensar cómo se relaciona el constitucionalismo transformador, por ejemplo, con el derecho internacional económico, por ejemplo, con el derecho internacional humanitario. Actualmente trabajamos sobre nuevas tecnologías. Y, obviamente, una dimensión fundamental en ese contexto es la dimensión laboral, por supuesto. Y en ese sentido, digamos, para entender un poco cómo se relaciona una parte de este proyecto, liderado entonces, esta parte, por el profesor Franz Christian Ebert, que está acá, y en compañía con nuestra colega la profesora Mariela Morales y el profesor Amin Fagbundandi en Heidelberg. La idea es entonces, en realidad, es empacar un poco la idea que ya en Colombia es un poco más familiar, pero que en otras latitudes no lo es tanto, de que el derecho laboral, la regulación del trabajo, tiene una dimensión constitucional importantísima, digamos. Y, obviamente, mientras que en Colombia, y este tal vez es el segundo punto sobre el que quiero hablar, mientras en Colombia la idea de que la intervención de derechos fundamentales, fundamentales y, particularmente, de la acción de tutela y, a través de esas herramientas, las normas internacionales, como las normas de la Organización Internacional del Trabajo y los estándares interamericanos, tienen una importancia, digamos, en la regulación del trabajo. La realidad es que eso es la excepción y no la regla en la región. Hay otros contextos en los cuales esa discusión es menos familiar y ni siquiera hablemos de sitios fuera de América Latina, digamos, donde la idea de que el derecho laboral es autocontenido todavía tiene mucha fuerza. Entonces, esa conexión, digamos, entre el constituyente transformador, es decir, entendido como un vocabulario que busca transformar las realidades vividas de las personas y la regulación del trabajo, esa conexión, digamos, es fundamental y, mientras que en Colombia es un poco más familiar, en otras partes de la región y del mundo es mucho menos familiar. Y es en ese sentido que yo creo que hay mucho que podemos aportar y contribuir al debate global, al debate regional y al debate global. Y es en ese sentido que es un gran honor, entonces, no solamente presentar el libro, sino hacerlo acá, en Bogotá, en compañía de, como ustedes van a ver, expertos y expertas laboralistas de derechos humanos magníficos y magníficas que nos van a ayudar a entender muchísimo mejor, digamos, esa conexión. Tercero, entonces, ¿por qué lo estamos haciendo de esta forma? Parte también del trabajo que se está desarrollando en conjunto con el Instituto Max Planck, en el cual hace ya muchos años trabajaba el doctor Ebert, era colaborar con instituciones tanto de públicas, cortes, instituciones nacionales de derechos humanos como instituciones educativas en la región. Y parte de esa colaboración es una colaboración que tenemos con la Universidad del Rosario, con el profesor Enrique Prieto Ríos, quien muy generosamente nos ha permitido organizar este evento en la Universidad del Rosario. Entonces, profesor Prieto, muchísimas gracias por su generosidad. Y parte de eso es precisamente cómo pensar de manera conjunta muchos de estos desafíos. Por ejemplo, el proyecto en el que está participando el profesor Prieto es pensar un poco el vocabulario del decolonialismo y el poscolonialismo en el contexto del constitucionalismo transformador. Adicionalmente, otros colegas aquí de la Universidad del Rosario piensan, por ejemplo, temas sobre género, piensan sobre temas financieros, todo en conexión con el constitucionalismo transformador. En ese sentido, la Universidad del Rosario y particularmente su facultad de jurisprudencia son unos aliados fundamentales, increíblemente valiosos para el proyecto. Obviamente, nosotros nos beneficiamos mucho más de lo que se beneficia la universidad porque obviamente la riqueza de experticio y de experiencia de tantos siglos de la universidad en este lugar pues obviamente nos permite entonces una conversación mucho más sofisticada de lo que podríamos hacer nosotros solos y solas. En ese sentido, pues queremos agradecerle de manera muy importante a la Universidad del Rosario por su generosidad al organizar este evento, a la Organización Internacional del Comercio por apoyarnos obviamente con la presencia del doctor Eber y obviamente a los y las invitadas que son autores y autoras también del libro. Finalmente, a ustedes los estudiantes, quiero agradecerles de manera muy especial su presencia acá. Yo sé que muchas cosas que están pasando y el clima no ayuda, entonces quiero en realidad extender un agradecimiento muy especial y decirles que el libro es open access y adicionalmente hay una copia para cada uno y cada una de ustedes afuera para que cuando salgan lo pidan. Por favor, cojan su copia si son tan amables. Muchísimas gracias, bienvenidos, bienvenidas y bueno, profesor Eber, por favor, muchas gracias. Muchas gracias, René. De hecho, no solo para darme la palabra, sino también por todas tus diligencias, la verdad, para hacer este evento posible. Y también, por supuesto, quisiera sumarme a los agradecimientos a la Universidad de Rosario, profesor Preto en particular, y por su hospitalidad para facilitar esta conversación, así como también a la Universidad de los Andes y su editorial, por su trabajo enorme a la hora de producir el libro, por supuesto, y a la hora de asegurarse de que pudiéramos tener esa conversación con la versión física del libro hoy, este día de hoy. Estos agradecimientos van también en nombre de los demás coordinadores del libro, Armin von Bogdán, Di Mariela Morales, Humberto Viestmil y Ricardo Buendía, quienes desafortunadamente no pueden estar con nosotros el día de hoy. Sin embargo, para mí es un tremendo placer estar aquí con ustedes en esta ocasión y, por supuesto, conversar sobre esta obra colectiva, que, como René bien dijo, fue publicada en línea algunos días atrás. Y, como se comentó, está de acceso libre, así que en línea, así que les invito a echarles un vistazo y también compartirlo con quienes piensan que podrían ser interesados en ella. En ese sentido, me gustaría tomar tal vez unos 15 minutos para dejarles no más de un teaser para este libro. y esto trataré de hacer con dos cosas. Primero, darles una breve visión general de la idea detrás del libro. Y segundo, guiarles muy brevemente a través de la estructura y los highlights del mismo libro. Entonces, bueno, y ahí, por supuesto, René ya dijo algunas cosas, pero voy a tratar de amplificar eso un poco. La idea de este libro, bueno, desde la perspectiva de los coordinadores, nace en principio de conversaciones entre varios colegas de diferentes disciplinas sobre los desafíos estructurales en el mundo de trabajo en América Latina, como, por supuesto, la gran economía informal en la mayoría de los países latinoamericanos, violaciones sistemáticas de los derechos laborales, tanto colectivos como individuales en varios países, y más generalmente también los altos niveles de desigualdad económica. Pero también, claro, nos influenciaron fenómenos como el rápido cambio tecnológico que ha dado lugar a la economía de plataformas, entre otros, y también nos influenció en aquel momento el contexto de la pandemia de COVID-19 y el papel que jugó el alto desempleo y inflación agudizada en aquel momento acentuado por la pandemia, que también aumentó el costo de vida. Y nuestra intuición era que el derecho laboral interno, aunque muy importante, por supuesto, probablemente no es suficiente por sí solo para abordar estos problemas y que necesitamos, además, recorrer a otras áreas de derecho para abordar esos desafíos de una manera integral. Esto implica, en particular, el derecho constitucional, como aquí en Colombia, por supuesto, lo tienen muy presente, a través del trabajo maravilloso que hace la Corte Constitucional, pero también el derecho laboral internacional y el derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos sospechosos menos habituales, también como el derecho subregional bajo el MERCOSUR para los países que son miembros, o los capítulos laborales de los acuerdos de libre comercio suscritos por muchos países de la región. En ese sentido, entonces, pensamos que el enfoque conceptual del constitucionalismo transformador en América Latina, que René ya mencionó, en la lectura del Dios Constitucional Común en América Latina, podría ser un marco conceptual útil para este proyecto. Como René ya mencionó, el Dios Constitucional Común en América Latina, o ICAL, denomina un enfoque regional del constitucionalismo transformador que se distingue en particular del constitucionalismo transformador de otras regiones por su perspectiva multinivel. Se basa en el potencial transformador de los textos constitucionales de los países de la región, pero también el sistema interamericano, derechos humanos y otros instrumentos del derecho internacional público. Al respecto, el ICAL pone el foco sobre los desafíos específicos de la región, especialmente el alto grado de explosión social, desigualdad económica, también la violencia e inseguridad generalizada en muchos países, así como también la eficacia selectiva de las instituciones públicas y de la aplicación de la ley. Tiene en principio tres dimensiones, o sea, la primera es realmente una que concierne al conjunto de normas jurídicas del derecho internacional, en particular el derecho interamericano de los derechos humanos, así como las disposiciones contenidas en las constituciones nacionales y las interpretaciones correspondientes de los diferentes tribunales. La segunda dimensión de este proyecto de constitucionalismo transformador en la lectura de ICAL implica un proyecto normativo compartido por una comunidad de prácticas en derechos humanos en la región, y más allá de la academia y miembros de algunos tribunales, esa comunidad de prácticas comprende a las organizaciones de la sociedad civil, a instituciones nacionales de derechos humanos, entre muchas otras, que tratan de procurar la realización de las promesas de las constituciones de la región, principalmente las constituciones que emergen con posterioridad a las dictaturas militares. Finalmente, también este proyecto de constitucionalismo transformador viene con un enfoque metodológico específico, y eso también es interesante para nuestro proyecto, en clave de articulación del derecho constitucional con el derecho internacional público, y en ese sentido, en el proyecto o el marco conceptual de ICAL juega un papel decisivo el derecho comparado y la protección también de la triada de derechos humanos, de Estado de Derecho y Democracia. Como René ya mencionó, este enfoque conceptual ha dado lugar a un montón de diferentes publicaciones, estudios colectivos en el área de derechos humanos, pero también en áreas como el derecho migratorio, el derecho administrativo, y también sobre la relación, por ejemplo, entre el derecho constitucional y el derecho económico internacional, a este último, al cual René Rueña y yo hemos también contribuido en el pasado. En este contexto, el objetivo de investigación que formulamos para este proyecto de libro, la dimensión laboral, era explorar entonces el potencial del constitucionalismo transformador en la región para abordar los problemas estructurales relacionados con el trabajo en general y los derechos laborales en particular en la región. Para este propósito, la idea fue reunir a expertos de esas diferentes disciplinas, derecho laboral, internacional y por supuesto derecho constitucional también, para fomentar un diálogo e intercambio intelectual con la esperanza de explorar vías para abordar los desafíos mencionados de una perspectiva más integrada. El resultado de esto es el libro que tienen en frente de ustedes o van a tener en frente de ustedes, si así lo desean, y este libro entonces aborda este reto académico en cuatro pasos. La primera parte del libro inserta la problemática de la obra en el contexto socio-histórico de la región. Y ahí, para empezar, Humberto Villasmil Prieto, que es un gran conocedor de la histórica del derecho laboral en América Latina, ofrece un amplio acercamiento histórico a la dimensión laboral del uso constitucional común en América Latina y juega ahí realmente con la historia de la OIT, cómo influenciaron la historia de América Latina, la historia de la OIT. Es muy interesante leerlo, el papel de la Constitución de México de 1917, etc. A continuación, tenemos tres capítulos en esta primera sección del libro, esta primera parte, que se enfocan en desafíos claves para un constitucionalismo transformador laboral en la región. En ese sentido, Claudia Alvarado, que está hoy con nosotros, examina el tema clave de la economía informal. Después, Laura Pautasi indaga en el enfoque de género en las relaciones laborales como un aspecto clave para el constitucionalismo transformador. Y Laura García Juan y Nan Arrieto Burgos proporcionan un análisis de la migración laboral en América Latina desde la mirada del constitucionalismo transformador y resaltan la importancia de un enfoque regulatorio multinivel para abordar esta problemática. Entonces, con esto, pasamos a la segunda parte del libro, que realmente enfoca este aspecto multinivel todavía más al examinar, por ejemplo, el rol de los instrumentos de la OIT, que René ya mencionó, con un capítulo de Xavier Boroné y Miguel Canessa, que realmente tratan de desentrañar el impacto de las normas de la Organización Internacional del Trabajo en el desarrollo de un uso constitucional común en materia laboral con un enfoque en las jurisprudencias de los altos tribunales en la región. Y creo que hacen un análisis sistemático y muy interesante al respecto. A continuación, el libro viaja hacia el sistema interamericano con un capítulo de Pablo González que brinda un análisis sistemático del papel del sistema interamericano de derechos humanos para avanzar los derechos laborales, destacando, por supuesto, el importante potencial transformador de la línea de jurisprudencia lagos del campo, que realmente activó esa cláusula general de derechos sociales, económicos, culturales y ambientales de la Convención Americana y realmente la movilizó para ampliar la protección de los derechos laborales en el sistema interamericano. Esto entonces es todavía más profundizado por un capítulo de Mariela Morales y Julieta Lovato que se enfocan en examinar la nueva jurisprudencia de la Corte Interamericana relativa al derecho a la huelga y eso es muy interesante también desde una perspectiva multinivel porque la Corte Interamericana realmente construye ese enfoque con muchas referencias al Comité de Libertad Sindical de la OIT y realmente casi una incorporación de esa jurisprudencia en la jurisprudencia interamericana. Atahualpa Blanchet y la FE RICE después atieren nuestra atención al sistema subregional de Mercosur y el potencial de su protección para los trabajadores a través de la Declaración Social Laboral y otros instrumentos y Pablo Lazo Grande un gran experto en la cuestión complementa este panorama con un análisis sobre las cláusulas laborales en los tratados de libre comercio y sus implicaciones positivas y tal vez también problemáticas para el constitucionalismo transformador. La tercera parte del libro realmente viaja hacia la realidad nacional y aborda la interacción entre diferentes perspectivas nacionales con el constitucionalismo transformador. Ahí se incluyen cinco capítulos sobre Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica y la idea de esto realmente es que todos los capítulos en cuestión seguirían el mismo enfoque meteorológico. Entonces, todos los capítulos examinan el papel de los derechos laborales en las respectivas constituciones, exploran el papel de los tratados internacionales relacionados con los derechos laborales dentro de este orden constitucional y también analizan cómo las relevantes disposiciones han sido interpretadas y aplicadas por los tribunales correspondientes. Dicho esto, y creo que esto los hace cada vez todavía más interesantes, todos los capítulos ponen un énfasis específico en línea con el contexto particular de su país. Entonces, Magalí Miranda y Mauro Procheta, por ejemplo, en su capítulo sobre Argentina enfatizan la relevancia de la Corte Suprema de Justicia de su país para las y los trabajadores en el sector informal. Cleber, Lucy G. Almeida y sus coautores en su capítulo sobre Brasil enfatizan el complejo contexto sociopolítico con los diferentes gobiernos que estaban en turno y sus implicancias para el derecho laboral. Carla Varas Marchand en su capítulo sobre Chile resalta en su análisis la importancia de los dos procesos constitucionales que fueron planteados recientemente y entonces desde esa perspectiva examina sus implicaciones para los derechos laborales. Y bueno, Carlos Ernesto Marlina aquí presente presentará su trabajo mucho mejor que yo lo podría hacer pero se centra de manera importante en las significativas aportaciones de la Corte Constitucional de Colombia que realmente creo que merece ser más conocido también en el mundo en general entonces creo que es un capítulo de mucha importancia para nuestro libro. Finalmente, Alexandra Gozguines Vargas en su capítulo sobre Costa Rica recalca qué tan influyente ha sido el derecho no solo internacional sino también extranjero en la jurisprudencia de la Sala Constitucional de Costa Rica a la hora de desarrollar los derechos laborales. La cuarta y última parte del libro presenta entonces perspectivas sobre nuevos desafíos a los derechos laborales y el constitucionalismo transformador y ahí tratamos realmente de captar algunos de los desafíos de los cuales hablamos y tratamos de desentrañar cómo se relacionan con el derecho laboral. En esta línea de ideas en vista de la urgencia de la lucha contra el cambio climático y sus impactos Mauro Pucheta y Pedro Pablo Silva examinan las implicaciones de una transición hacia una economía sin emisiones de carbón para los derechos laborales en el sistema interamericano y muestran algunas de las contradicciones de las tensiones y enfoques para, digamos, reconciliar la proyección de derechos laborales con esta importante agenda ambiental. Nicolás Bueno proporciona una perspectiva todavía más futurística y desarrolla un enfoque postmercado al trabajo y evalúa sus implicaciones para los derechos laborales y finalmente el importante fenómeno de trabajo de plataformas en la región es abordado en el capítulo de Ricardo Buendía quien explora la interacción entre trabajadores y empleadores y explora cómo esta interacción permitiría profundizar el papel del constitucionalismo transformador al respecto. El último capítulo y eso concluye la obra es el capítulo de Federico Rosenbaum que aporta una reflexión sobre el marco normativo y regulatorio de lo que él llama el teletrabajo decente de este constitucionalismo transformador. Bueno, espero que con esto ya tengan como una pequeña idea general de lo que les espera con esta obra colectiva que por supuesto para la OIT es muy importante al promover también ideas de trabajo decente justicia social y quería en esta ocasión también aprovechar para saludar a mi colega de la OIT aquí Laura Cruz quien está hoy con nosotros. Me gustaría cerrar diciendo que este libro por supuesto solo es un primer paso o lo que esperamos nosotros que sea el comienzo de una conversación más larga también porque nos gustaría continuar con esta agenda académica y también llevar algunos de estos debates a un público un poco más global porque creemos que la experiencia de América Latina también ofrece lecciones y ideas interesantes para otras regiones incluyendo la europea y en ese sentido con este libro estamos explorando ideas y opciones para publicar los hallazgos de investigación de este proyecto o al menos algunos de ellos también en un formato en inglés en el futuro y en ese sentido estamos súper agradecidos por cualquier comentario cualquier sugerencia desde la perspectiva académica que puedan aportar y esperamos sus valiosas observaciones las observaciones de Andrea Camacho y Enrique Pierto así como las reflexiones del magistrado Iván Mauricio Lenis muchas gracias por su tiempo y otra vez bienvenido muchas gracias bueno entonces ahora vamos a escuchar los comentarios de algunos de los autores y de algunos expertos incluido el magistrado Lenis y los profesores de la Universidad del Rosario vamos a escuchar primero a la doctora Claudia Patricia Alvarado quien trabaja en la Corte Suprema de Justicia posteriormente vamos a escuchar si les parece a el doctor Carlos Ernesto Molina que es consultor y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia posteriormente vamos a escuchar los comentarios de dos profesores de esta casa el profesor Enrique Prieto Ríos y la profesora Adriana Camacho y finalmente vamos a escuchar los comentarios de cierre del magistrado de la Corte Suprema de Justicia el doctor Iván Mauricio Lenis quería hacer esto para que pudiéramos entonces hacerlo muchas gracias bienvenidos y bueno los escuchamos por favor Claudio te escuchamos muchas gracias buenas tardes a todas y a todos gracias a la Universidad del Rosario a los anfitriones Adriana Camacho y Enrique Prieto Ríos a René Ureña por la organización un saludo muy especial al magistrado Iván Mauricio Lenis y al doctor Carlos Ernesto Molina por supuesto muchas gracias a Franz por su presentación y sobre todo gracias por invitarme a participar en este maravilloso proyecto gracias también al profesor Armin Pombovdandi y a Mariela Morales del Instituto Max Plan que lo hicieron posible que nos invitaron a pensar en el estado actual del mercado de trabajo en América Latina sus principales problemáticas y desafíos y también a reflexionar sobre alternativas que permitan mejorar la vida de los trabajadores de la región un saludo un saludo muy especial a los demás editores y a los autores que no pudieron acompañarnos hoy pero que con sus contribuciones permitieron que podamos estar reunidos para celebrar el resultado de este trabajo muy bien como ya lo anticipó Franz mi contribución al libro se titula Economía Informal en América Latina y el papel del constitucionalismo transformador en la región para abordar el tema dividí el texto en tres grandes bloques el primero en el primero presenta una caracterización de la informalidad en el segundo el contexto general del fenómeno en América Latina y en el último fundamento las razones por las que considero que el ICAL es un enfoque útil y necesario para afrontar la informalidad en la región comenzaré con la definición de informalidad así es necesario señalar que la informalidad no es un fenómeno nuevo ha sido estudiado desde los años 70 especialmente por antropólogos y economistas así se ha concentrado el debate en torno a la informalidad en esas áreas de conocimiento en la actualidad la informalidad es considerada como un fenómeno complejo y heterogéneo de hecho actualmente la OIT advierte que se trata de un problema estructural multidimensional y persistente para comprender mejor el fenómeno la informalidad incluye diversas formas de trabajo que no se ajustan a los cánones formales del derecho del trabajo vinculados con el trabajo estándar y el contrato de trabajo en este sentido quienes trabajan en la informalidad son excluidos total o parcialmente del alcance y la protección de las normas laborales y de su exigibilidad esta situación implica una limitación concreta en el acceso de derechos sociales vinculado a las relaciones laborales formales es decir los trabajadores informales no cuentan con seguridad ni estabilidad en el ingreso tienen coberturas en materia de seguridad social muy deficientes difícilmente pueden hacer frente a las contingencias del ciclo vital como lo son la vejez y la discapacidad y también dejan desprovistos de medios materiales y económicos de vida a miembros del grupo familiar como lo son las personas en situación de dependencia y así una larga lista de exclusiones en materia de derechos laborales además de todo lo anterior un aspecto muy importante de las dificultades de los trabajadores es el acceso a la justicia y ser agentes de sus derechos ahora bien en relación con el segundo aspecto abordado en el libro mencionado hoy es el relacionado con el impacto de la informalidad en la región en América Latina de acuerdo con información reciente de la organización internacional del trabajo la informalidad en la región afecta a uno de cada dos trabajadores además de acuerdo con la CEPAL si bien en la región se presenta un aumento en la ocupación esta se explica en el aumento del trabajo informal con una participación determinante de las mujeres la OIT destaca que las últimas cifras muestran que la informalidad se incrementó durante la recuperación de la pandemia estos datos deberían causar preocupación especialmente si se tiene en cuenta que la mayoría de los trabajos desarrollados en la informalidad son actividades de subsistencia que se desarrollan de manera precaria y se concentran en grupos poblacionales con dificultades estructurales para insertarse en el mercado laboral estos trabajos son desarrollados predominantemente por mujeres miembros de grupos étnicos afrodescendientes migrantes personas en situación de discapacidad adultos mayores desempleados de larga duración entre otros entre otros colectivos vulnerables de acuerdo con la OIT los trabajadores informales tienen entre tres y cuatro veces más probabilidades de ser pobres que los trabajadores formales de hecho entre el 2019 y el 2021 la incidencia de la pobreza laboral aumentó en la mayoría de los países de la región por todo lo anterior se concluye que las personas que trabajan en la informalidad son sujetos de derechos que están en situación de desventaja razón por la que deben ser especialmente protegidos porque en ellos se conjugan elementos de género étnicos raciales socioeconómicos de edad orientación sexual y estatus migratorio que potencian situaciones de vulnerabilidad y discriminación múltiple e interseccional en este contexto es inaplazable buscar alternativas jurídicas para la visibilización y protección de los trabajadores informales así en el artículo se afirma que el ICAL y el constitucionalismo transformador es un prisma analítico que permite afrontar la informalidad en la región por dos razones principales la primera porque bajo una óptica de derechos es posible identificar sin asomo de duda que los trabajadores informales afrontan un alto déficit de protección social y de derechos humanos la segunda porque a partir de un análisis multinivel la herramienta permite la construcción de propuestas para la superación del alto grado de vulnerabilidad desde el derecho ¿cómo se llega a estos objetivos? a través del uso de tres herramientas la primera herramienta es la visibilización del trabajo informal en clave de los principios y objetivos del ICAL es decir el análisis de la informalidad a la luz de los derechos humanos el impacto del trabajo informal en la democracia y en el estado de derecho en la región en este orden esta herramienta lleva un enfoque analítico que entiende que si bien la economía informal es un espacio de participación laboral para muchas personas vulnerables también es una de las manifestaciones más extremas de desigualdad social y un componente de discriminación estructural es decir entiende el fenómeno desde la vulnerabilidad y la necesidad de protección en materia de derechos la segunda herramienta implica un análisis de la informalidad a partir del fortalecimiento mutuo entre el derecho interno y el derecho internacional público además un constante diálogo judicial multinivel que permite identificar patrones regionales y ofrecer respuestas conjuntas al déficit de protección derivado de la informalidad en América Latina así en el marco normativo de referencia de esta herramienta metodológica que está comprendido por el sistema interamericano de derechos humanos las constituciones nacionales con sus cláusulas de apertura al derecho internacional y la jurisprudencia sobre derechos humanos de las cortes nacionales y regionales se puede apostar por una garantía o una propuesta de construcción jurídica multinivel en el caso concreto de los trabajadores informales y su visibilización el sistema interamericano ya está dando pasos en este sentido así por ejemplo en la pandemia la comisión interamericana de derechos humanos en la resolución 1 del 2020 llamada pandemia y derechos humanos en las Américas identificó que las personas trabajadoras informales conforman un grupo de especial vulnerabilidad asimismo por vía del artículo 26 de la convención interamericana el sistema ha avanzado en la protección de los DESCA y en particular en la identificación de estándares laborales en sentencias concretas como fábrica de fuego contra Brasil o Hacienda Verde también contra Brasil en el caso de los tribunales nacionales la corte constitucional colombiana ha visibilizado el trabajo informal desde que el tribunal se creó advirtiendo que los trabajadores informales son trabajadores que deben ser protegidos y se les debe garantizar un mínimo vital y son reconocidos actualmente como sujetos de especial protección constitucional por último el ICAL es pertinente para avanzar en la protección de los trabajadores informales porque propone y promueve la protección de los derechos con una dimensión colectiva y de grupo resalta la importancia de fortalecer la democracia y el Estado de Derecho en este sentido bajo el enfoque del ICAL y del constitucionalismo transformador la protección de los derechos de los trabajadores informales pasaría por distintos procesos de diálogo para promover respuestas eficaces desde el derecho y unas políticas públicas adecuadas ya se cuenta con ejemplos de grupos de trabajadores informales organizados que han accedido a la justicia en reclamo de sus derechos reivindicando su condición de trabajadores e impulsando procesos de transición de la informalidad a la formalidad y aquí traigo dos ejemplos concretos sobre este proceso el primero bueno vamos a ver los dos ejemplos de la importancia de la informalidad bajo el prisma del constitucionalismo transformador y del ICAL el primer ejemplo lo tomamos del sistema interamericano con la sentencia de fábrica de fuego contra Brasil en esa sentencia la corte interamericana hizo especial énfasis en el principio de igualdad y no discriminación resaltó que los estados deben abstenerse de realizar acciones que generen directa o indirectamente situaciones de discriminación de iure o de facto al analizar el caso la corte interamericana identificó algunas de las problemáticas que enfrenta la región en materia de derechos laborales entre estas esclavitud moderna trabajo infantil trabajo informal discriminación por situación económica ahora bien en esa decisión la corte se apoyó en el corpus jurist internacional que concreta el contenido del derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo entre estos instrumentos los de la organización internacional del trabajo en esta decisión también recordó que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de la vida actual en este sentido la corte interamericana presentó un cuerpo normativo que señaló la necesaria protección de los trabajadores informales y las familias que fueron víctimas en ese caso a través de una interpretación armónica de instrumentos de derecho internacional público y derecho interno en el entendido que se trata de personas en una especial situación de vulnerabilidad el segundo ejemplo es el de la corte constitucional de colombia y aquí voy a dejar simplemente algunos temas esbozados porque el doctor continuará con la exposición y digamos que en el artículo se plantea que el ejemplo de la corte constitucional colombiana es muestra las bondades del constitucionalismo transformador y de las herramientas del ICAN sobre la corte solo dejo esbozadas las siguientes ideas los trabajadores han encontrado en la jurisdicción constitucional un camino viable para acceder a la justicia y reclamar sus derechos la corte ha sido receptiva desde su creación en identificar las condiciones de vulnerabilidad de estos trabajadores al punto de que en la actualidad son considerados sujetos de especial protección constitucional la corte ha facilitado procesos de transición de informalidad a formalidad de algunos grupos de trabajadores que acudieron a la corte dos ejemplos concretos vendedores ambulantes y recicladores la constitución ha operado como un vaso comunicante entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interno en Colombia los convenios de la OIT ratificados por Colombia son instrumentos jurídicamente vinculantes para las autoridades nacionales y sirven como criterio de interpretación el acceso a la justicia constitucional carece de la rigidez de otras jurisdicciones que le ha permitido conocer de manera más próxima las problemáticas derivadas de la informalidad de lo anterior en el artículo se concluye que el constitucionalismo transformador y las herramientas del ICAL pueden contribuir a superar situaciones desproporcionadamente injustas que enfrentan los trabajadores informales terminó aquí los invito a que lean el libro lo compartan ya nos dijeron que es de acceso abierto para la consulta y el debate público muchas gracias por la atención muy buenas tardes a todos mi agradecimiento especial al instituto Max Planck y a todas las personas que dentro del instituto coordinaron este interesante proyecto sobre el constitucionalismo transformador encabezados por el doctor Evert en el libro como ustedes observarán hay un artículo de mi autoría en el que hablo del constitucionalismo transformador en Colombia con énfasis en el tema laboral obviamente hago inicialmente una una evocación de lo que sucedía en este terreno bajo la constitución de 1886 un breve recuento para luego ya entrar propiamente en el tema de cómo el constitucionalismo transformador ha operado en Colombia sobre todo en materia del derecho laboral y de la seguridad social voy a hablar a continuación de algunos de los aspectos que trato en mi artículo advirtiendo que lo que voy a decir acá no es un complemento del artículo porque comento algunos puntos que no necesariamente están en ese artículo en palabras de Carl Clair el distinguido profesor de la escuela de leyes de la universidad de North Eastern y quien planteó por primera vez el concepto de constitucionalismo transformador este es un proyecto de largo plazo de promulgación interpretación y aplicación constitucional comprometido no de forma aislada por supuesto sino en un contexto histórico de desarrollos políticos propicios a transformar las instituciones políticas y sociales y las relaciones de poder de un país en una dirección democrática participativa e igualitaria el constitucionalismo transformador connota una empresa de inducir un cambio social a gran escala a través de procesos políticos no violentos basados en la ley cierra el profesor Clairo es decir el constitucionalismo transformador es la aplicación de la constitución por supuesto no cualquier constitución sino una que se salga de los marcos formalistas y meramente liberales tradicionales es decir una constitución que es la llamada constitución la de un estado constitucional de derecho mejor transformaciones impelidas por los jueces competentes para hacer cumplir esa esa constitución y no exclusivamente por los tribunales constitucionales de la respectiva nación una aplicación que apunta a una realización efectiva de los derechos humanos esto me evoca mucho la teoría garantista del profesor italiano Luigi Ferraglioli que estuvo hace poco acá en nuestro país en América Latina como lo resaltan Fon Bogdandi y Urueña el constitucionalismo transformador comenzó a abrirse camino con la promulgación en América Latina de diversas cartas constitucionales o de sustanciales reformas a ellas sobre todo en la última década del siglo XX Brasil Colombia Paraguay Perú Ecuador Argentina o México por ejemplo un fenómeno que se ha inscrito en el tránsito de la oscura noche de los regímenes totalitarios en algunos de nuestros países hacia sistemas políticos democráticos que se dio en el subcontinente hace unos 45 años en el marco del final de la Guerra Fría esta evolución constitucional ha girado en torno a un reconocimiento reforzado de los derechos humanos clásicos de estirpe liberal pero también alrededor de reconocer la relevancia particular a los derechos económicos sociales y culturales y desde luego incluyendo los ambientales es sabido que en el individualismo liberal los derechos civiles y políticos se han concebido como derechos cuya satisfacción se cimenta en un no hacer por parte del Estado es decir obligaciones negativas o de abstención mientras que los derechos sociales se distinguen por compeler al Estado a un hacer o sea brindar prestaciones positivas con la consiguiente derogación de recursos públicos para financiarlos cuando corresponda de estas características adjudicadas como propias de uno y otro tipo de derechos de los civiles y de los económicos sociales y culturales aunque hoy generalmente se acepta que la dimensión prestacional no es exclusiva de los DESCA pues algunos derechos civiles y políticos la comparten surgió la clasificación hace algún tiempo de derechos de aplicación inmediata para los civiles y políticos y la de aplicación por desarrollo progresivo o programático para los sociales que remarca la índole justiciable de los primeros y la no justiciable de los segundos con matices en algunos casos es decir respectivamente la posibilidad de hacerlos o no jurídicamente efectivos justiciables en casos concretos por disposición de los jueces nacionales o internacionales competentes sin embargo desde finales del siglo pasado y aún hasta hoy se debate en el mundo de los derechos humanos si tal disparidad en cuanto a su justiciabilidad debe desvanecerse y en su lugar conferir tanto a los derechos civiles y políticos como a los sociales el carácter de derechos exigibles por lo menos algunos de estos últimos como lo piden la proclamación de Teherán y la declaración y programa de acción de Viena 1993 que indica esta última que todos los derechos humanos son universales indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí en el ámbito interamericano esta dicotomía entre derechos civiles y políticos y derechos económicos sociales y culturales y ambientales desde luego consagrada formalmente en los instrumentos interamericanos de derechos humanos y dominante en su interpretación llevó a que por varios años la comisión y la corte interamericana de derechos humanos sólo reconocieran justiciabilidad a los derechos civiles y políticos y no a los DESCA excepto los relativos a la libertad sindical y a la educación por aplicación del artículo 19.6 del protocolo de San Salvador esta situación persistió hasta principios del actual siglo cuando la corte interamericana de derechos humanos comenzó a reconocer la calidad de justiciables a los derechos económicos sociales culturales y ambientales abarcando a los derechos laborales desde luego inicialmente por su conexidad con ciertos derechos civiles y políticos y luego por reconocerles el carácter de derechos exigibles autónomamente ante ese tribunal hoy en el sistema interamericano de derechos humanos se admite la justiciabilidad autónoma es decir se admite la tutela judicial por invocación directa de un derecho económico social cultural o ambiental al que se reconoce poder normativo independiente o sea sin requerirse su conexidad con un derecho civil o político a partir de 2017 sucedió esto los desca en el sistema interamericano pueden ser objeto de justiciabilidad directa y no simplemente de justiciabilidad indirecta es decir se reconoce al artículo 26 de la convención americana de derechos humanos un alcance auto ejecutable que va más allá de la mera obligación para los estados parte de impulsar la progresividad y no regresividad de los desca este reconocimiento de la justiciabilidad de los desca por el sistema interamericano de derechos humanos que fue antecedido por la jurisprudencia de algunos altos tribunales constitucionales en la región latinoamericana por ejemplo la corte constitucional colombiana reconoció esa justiciabilidad desde hace casi 20 años entre otras en la sentencia T016 del 2007 a lo cual siguió su reconocimiento por la sala laboral de la corte suprema de justicia y el consejo de estado y estos constituyen un primer bastión de constitucionalismo transformador en la región latinoamericana pero hay un segundo baluarte para el constitucionalismo transformador en nuestro ámbito regional como lo subrayan los mencionados Fonbock, Dandy y Urueña la conexión y ampliación de los textos constitucionales atinentes a los derechos humanos mediante la figura del bloque de la constitucionalidad por ejemplo en Colombia esa figura se desarrolla por la corte constitucional a principios de la década de los 90 con base en la figura análoga creada por el consejo constitucional francés y tomando en consideración que la constitución de 1991 contiene diversas cláusulas habilitantes que reenvían a normas internacionales de derechos humanos de ahí que estas últimas se introduzcan al estatuto superior como normas de este y que frecuentemente se apliquen de forma directa por los órganos judiciales para resolver casos concretos la corte constitucional ha distinguido dos acepciones para el bloque de la constitucionalidad estricto senso y lato senso el primero es un conjunto integrado por normas que ostentan categoría rigurosamente constitucional bien sea por figurar expresamente en el texto de la carta o bien por estar incluidas en ciertos tratados o ser normas de la costumbre internacional yus cogens a las cuales dicho texto reconoce un rango de igual nivel al de sus preceptos el bloque de la constitucionalidad estricto senso se erige en el verdadero estatuto fundamental de la nación colombiana está integrado entre otros por el texto constitucional formal el derecho internacional humanitario tanto convencional como constitucionario los tratados internacionales sobre derechos humanos intangibles incluyendo algunos convenios internacionales del trabajo los derechos fundamentales innominados los derechos de los niños etcétera en tanto que el bloque de la constitucionalidad lato senso o en sentido amplio es un acervo normativo mixto que combina algunos preceptos del bloque estricto senso y otros de índole infraconstitucional complementarios de estos el bloque de la constitucionalidad lato senso es una herramienta para verificar la corrección de la producción legislativa y realizar el control de la constitucionalidad las normas del bloque de la constitucionalidad lato senso poseen diversas jerarquías a diferencia de las estricto senso que poseen solamente una sola jerarquía que es la constitucional en el bloque lato senso aparecen por ejemplo el mismo texto constitucional y su preámbulo los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia que fungen como criterios interpretativos de los derechos y deberes consagrados en la carta las leyes estatutarias a las que reenvíe la carta para acotar las competencias materiales de las autoridades las leyes orgánicas que prescriben la forma de producción de las leyes a las que remite expresamente la propia constitución la jurisprudencia pertinente de ciertos tribunales internacionales los pronunciamientos de organismos internacionales de control y el llamado soft law proveniente de organizaciones o paneles de expertos internacionales hay varios ejemplos en Colombia en los cuales las sentencias buscan y tienen un impacto y transformación social más allá de contener órdenes que se quedan en la forma se trata de fallos en ejercicio del control concreto de constitucionalidad un ejemplo recicladores de basura recuperables son dice la corte constitucional son sujetos de especial protección constitucional y las autoridades deben desarrollar acciones afirmativas cuando se trate de la contratación de servicios públicos de aseo para favorecer una población vulnerable y marginal como son los recicladores la corte constitucional ha hecho seguimiento a las órdenes impartidas por ella en su sentencia para verificar su cumplimiento por las autoridades conminadas y este es un aspecto que tiene que ver precisamente con el constitucionalismo transformador porque este busca precisamente influir decisivamente en la transformación de la realidad social otro ejemplo de la corte constitucional vendedores informales ambulantes y estacionarios se presentan frecuentemente colisiones entre los derechos al espacio público el derecho a la libre locomoción y el derecho al trabajo de los vendedores que se ubican en el espacio público para resolver esos conflictos la corte constitucional pondera esos derechos y de ello resulta como línea general la prevalencia del espacio público pero con la obligación para las autoridades estatales de adoptar mecanismos para que las personas que se vean perjudicadas con las políticas de preservación del espacio público puedan reubicar sus sitios de trabajo en otros lugares otros ejemplos la estabilidad ocupacional reforzada para los trabajadores independientes o la restricción a las estipulaciones de los pactos colectivos a raíz de que algunos empleadores utilizaron o han utilizado la figura de los pactos colectivos para desincentivar la asociación sindical mediante el establecimiento de en ellos de mejores condiciones salariales y prestacionales que las estipuladas en las convenciones colectivas dentro del mismo ámbito la corte constitucional y la sala laboral de la corte suprema de justicia han determinado que en tales pactos colectivos no pueden estipularse mejores condiciones salariales o prestacionales en el caso de la sala laboral de la corte incluso iguales condiciones que las acordadas en las convenciones colectivas vigentes en el mismo ámbito en la jurisdicción ordinaria laboral también se han producido fallos que tienen este sentido por ejemplo no es procedente el despido automático de trabajadores que hayan participado en una huelga aunque esta haya sido declarada ilegal también aplicación del test de laboralidad indicios que trae la recomendación 198 de la OIT por la sala de casación laboral sentencia entre otras cosas que recuerdo fue ponente aquí el distinguido doctor Liniz que ha encontrado en algunos casos que bajo ciertas contractuales bajo ciertas formas contractuales civiles y comerciales se encubren verdaderas relaciones laborales para concluir unas breves palabras sobre el control de convencionalidad propugnado por la corte interamericana de derechos humanos en lo que respecta a Colombia ha sostenido la corte interamericana que los jueces nacionales no deben limitarse a ejercer el tradicional control de legalidad que les es propio además del de constitucionalidad que se les atribuye en algunos países sino que también deben velar porque se cumplan tanto la normatividad interamericana como la jurisprudencia emanada de la corte interamericana de derechos humanos esta atribución a los jueces nacionales consiste en un control con alto grado de intensidad que entraña un aspecto especialmente problemático en Colombia porque admitir que la corte que la convención americana de derechos humanos y su corpus juris interamericano se deben erigir en normas preferentes incluso frente a normas constitucionales en Colombia contravendría la consolidada doctrina constitucional colombiana afincada en el artículo cuarto de la constitución de que el bloque de la constitucionalidad estricto senso es el máximo referente normativo como un todo armonizado por la constitución por eso ha dicho la corte constitucional que si bien algunas de las normas de la convención americana de derechos humanos forman parte del bloque estricto senso eso no significa que ellas adquieran rango de normas supraconstitucionales o sea por encima de las contenidas en la carta de ahí que la corte constitucional colombiana sostenga que ella no es juez de convencionalidad en el sentido y con la intensidad que plantea la corte interamericana de derechos humanos y ha dicho que los pronunciamientos de la corte interamericana de derechos humanos sólo obligan al estado colombiano cuando éste ha sido parte en el respectivo proceso es decir la conformidad constitucional de las leyes o de las conductas no se verifica teniendo como referente exclusivo un solo elemento del bloque de la constitucionalidad en este caso la convención americana de derechos humanos y otros instrumentos interamericanos pues ese parámetro está constituido por todo el bloque en estricto senso que incluye también otros instrumentos internacionales como ya se dijo interpretados armónicamente la corte constitucional reconoce a la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos particular importancia para fijar el alcance de los derechos reconocidos en la carta pero de ello no surge o no significa integrar al bloque de la constitucionalidad la jurisprudencia de ese alto tribunal sin embargo tal relevancia no implica que la corte constitucional colombiana deba concluir exactamente lo mismo que precisó la corte interamericana de derechos humanos pues puede apartarse de esa interpretación bueno en conclusión el constitucionalismo transformador en colombia se ha desenvuelto y acentuado con la constitución de 1991 en particular por el robustecimiento normativo producido por la figura del bloque de la constitucionalidad reconocimiento de valor vinculante a instrumentos internacionales de derechos humanos laborales con carácter imperativo superior bloque estricto bloque estricto censo o con valor hermenéutico de los derechos bloque de constitucionalidad latocenso muchas gracias buenas tardes para todos muchas gracias a los organizadores del evento a las personas pertenecientes al instituto más plan a funcionarios de la UTE a la universidad del rosario por recibirlos en esta casa bueno yo y gracias a 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 invitación a hacer estos comentarios voy a utilizar una breve presentación no sé siempre he sido académico y trabajé en facultades de derecho donde siempre entendí que los estudiantes aprenden de manera diferente algunos más reflexivos leyendo textos otros más visuales en fin desde eso siempre tengo la experiencia de que en cualquier conferencia debe haber alguno que es más visual entonces siempre trato de resumir unas ideas así para los visuales yo por supuesto creo en la teoría del constitucionalismo transformador es una evidencia clara que gracias a todos estos procesos que se vivieron de la década de los noventas y acá esas nuevas cartas políticas que consagran ampliaron la carta de derechos establecen una relación con sistemas internacionales de derechos humanos es lo que ha logrado proteger los derechos de la población en contextos de profunda exclusión social normas laborales que no se cumplen y para algunas personas la reivindicación de su derecho ha sido ese constitucionalismo latinoamericano después después de los 90 a través de distintos mecanismos una tutela otro tipo de acciones a partir de una reinterpretación de la constitución pero eso sigue siendo insuficiente y no quiere decir que eso sea la regla general y se aplique en todos los casos entonces yo voy a tratar de establecer primero unas cosas generales de la teoría del constitucionalismo transformador que comparto por supuesto comparto y luego para entrar en diálogo con la teoría haré unos comentarios a la teoría del constitucionalismo transformador es como son unas preguntas inquietantes más que al desarrollo que se han hecho en el texto van a encontrar desarrollos muy valiosos respecto a cómo se ha aplicado esa teoría del constitucionalismo transformador como en Chile Costa Rica Colombia Brasil en fin o cómo en algunos temas como migraciones género y todo o incluso cómo puede ser muy importante para el tratamiento el estudio de la informalidad en la turma por supuesto que todo eso lo comparto y es preciso como lo dijeron al principio la idea este es un trabajo inicial y que se pretende que haya otros trabajos futuros y por eso yo creo que ahí estarían los aportes para los trabajos futuros pero por supuesto creen este trabajo yo lo he llamado así o la vuelta de los derechos perspectivas y desafíos ¿por qué la vuelta de los derechos? porque nosotros tuvimos un contexto en el mundo a nivel de protección de una construcción alrededor del trabajo estable y protegido eso se deconstruyó entra el constitucionalismo transformador a tratar de volver a generar un espacio y por eso le digo las vueltas de los derechos pero para poder llegar a explicar esto de las vueltas de los derechos tengo que pasar por dos cosas que lo haré muy brevemente porque yo creo que la mayoría de los que estamos en este auditorio lo conocemos pero si no paso por ahí me tocaría darlo por sobreentendido y esta es una de las comentarios a la teoría por lo cual creo indispensable pasar por ahí pero lo habré muy rápidamente simplemente para decir que el derecho laboral fue una de las grandes transformaciones del siglo XX aunque hubo muchas dificultades hubo conflictos y todo logró una sinergia con los trabajadores para lograr un trabajo estable y protegido sobre tres principios básicos salario mínimo garantizado jornada de trabajo definida pensión pública esos son los principios básicos del derecho laboral construido después de la segunda guerra mundial a nivel global con matices en los países pero eso fue algo que se logró en el mundo y quiero resaltar que aquí fue muy importante el papel regulador del estado o sea ninguna protección social pasa sin la voluntad política de un estado de querer hacerlo y el derecho laboral se construyó sobre la base de unas protecciones colectivas contrario a lo que muchos creerán el derecho laboral no protege al individuo como tal protege al colectivo en el cual ninguno puede llegar a negociar condiciones diferentes a las que las normas laborales establecen que son normas de orden público yo sé que a veces creemos que se protege al individuo como tal pero la importancia de esta época es la inserción de protecciones colectivas para que nadie pueda negociar condiciones diferentes frente a un empleador porque si yo pudiera negociar condiciones diferentes hasta ahí llegó la protección entonces simplemente quería decir eso del papel regulador del estado desde la década de los 90 en el siglo pasado pues nosotros vivimos por supuesto que eso empezó desde antes desde los 70 pero en la época de los 90 es más visible hay un proceso de transformación del mundo económico hay un proceso de transformación de la organización del trabajo en la empresa que por supuesto en principio per se no es malo el empleador siempre buscará mejores formas de racionalizar el trabajo en su organización disminuir los costos eso es cierto pero la gran realidad es que esas transformaciones han evidenciado cuestionado la capacidad del estado para regular la economía el estado es insuficiente hoy en día para regular la economía para mantener un equilibrio y nosotros hemos notado que estas instituciones que están vigentes cada vez son más frágiles también por la poca capacidad del derecho laboral de regular la realidad de las relaciones productivas esto en qué se ha traducido pues siempre que hay estas transformaciones cada vez más rápidas en la forma de organización del trabajo en la empresa y estas transformaciones económicas que se unen y se le sumamos las transformaciones en la tecnología pues siempre reacomodos hay ganadores hay perdedores y en esos reacomodos también surgen nuevas responsabilidades pero lo que estamos viendo en esta época desde hace ya décadas en este periodo que quiero decir es que el estado ha perdido su capacidad reguladora y no se puede lograr protección social sin la capacidad del estado si no hay voluntad política si no hay nada cualquier cosa que digamos siempre la protección social pasa por la regulación del estado porque no hay ningún empresario que voluntariamente quisiera hacer estas buscar este tipo de transformaciones y entonces que lo que pasa que todas estas transformaciones del mundo económico del capital estas transformaciones en la forma como se organiza el trabajo en la empresa pues excluye a gran cantidad de gente de la protección del derecho laboral surgen nuevas modalidades de trabajo el trabajo mismo se redimensiona los mismos trabajadores a veces quieren trabajar de otra manera ya lo hemos visto hoy con ese desarrollo tan vertiginoso de la empresa moderna que es una empresa virtual de plataformas sin trabajadores a veces y ese es el modelo que no es una transición es un modelo que ya está y cada vez se afianza más es el modelo de empresa de hoy en día y cada vez esto no estamos en transición eso fue hace rato la transición la transición fue por allá en los 90 esto es un modelo que se impone pero entonces esto nos cuestiona qué vamos a hacer porque esto obviamente genera una gran exclusión del derecho laboral entonces yo creo que ahí tiene gran incidencia esta teoría del constitucionalismo transformador que se utiliza como para analizar cómo esos procesos de constitucionalismo de los 90 para acá son una alternativa para los trabajadores de buscar una protección frente a algo que ellos no pueden controlar ni tampoco el Estado esto es muy importante hay un el individuo se siente solo no puede controlar los riesgos pero no tiene quien le ayude porque el Estado tampoco porque la regulación está cada vez aplicándose a personas a menos personas porque las realidades de las realidades productivas van por otro lado y esa fue la sinergia que se perdió en las décadas anteriores cuando economía y legislación laboral iban de la mano están totalmente desagregadas la una va por un lado y la otra por otro lado y yo quiero rescatar dos cosas porque esto va a ser parte de los comentarios posteriores este constitucionalismo transformador da énfasis en dos cosas en el papel protagónico o activismo de los jueces y en la acción colectiva las posibilidades que tienen los movimientos sociales y algo también de generar discusiones en las cortes constitucionales para lograr una transformación sobre eso luego haré un comentario pero por supuesto creo que sí existe un ius común en América Latina un constitucionalismo y para agregarle a la teoría porque es que yo creo y aquí ya empezarían los comentarios esta teoría del constitucionalismo transformador cree que esto sólo fue gracias a la inserción de esas relaciones que establecen en las constituciones políticas con sistemas internacionales de protección de derechos humanos y por supuesto eso es cierto lo que permite esta llegada a la vuelta de los derechos es que después de los 90 para acá no sólo se amplió el catálogo de derechos en las constituciones políticas sino que hubo una apertura hacia sistemas internacionales de protección de derechos humanos y este es el por eso llamo la vuelta de los derechos porque esos sistemas de protección de derechos humanos están vigentes desde hace décadas atrás pero no tenían la misma relevancia que adquieren a través de los procesos transformadores de la década de los 90 hacia acá entonces sí es cierto que ese constitucionalismo transformador se logra gracias al diálogo que permiten las mismas constituciones políticas con sistemas internacionales de protección de derechos humanos alguien nos dijo oiga pero los derechos laborales son derechos humanos pero eso lo sabíamos décadas atrás cuatro décadas atrás y por qué no las aplicábamos porque no había constituciones que le dieran esa fortaleza a auge como se le dio a partir de los 90 por eso yo creo en el constitucionalismo transformador y en la vuelta de los derechos porque todo mundo se pone de acuerdo a hablar en clave de derechos humanos pero ahí lo primero que quiero decir es que esto no fue gracias solo a las constituciones le están quitando el papel a la academia esto también se logró gracias al diálogo entre la academia y las tribunales constitucionales no solo fue porque o sea solo porque la constitución lo puso no hubo un gran esfuerzo de la academia en esta dogmática para hacer toda esta teoría de los derechos humanos y ese es un punto importante entonces de los 90 para acá todo mundo se puso a hablar en clave de derechos humanos y por eso lo llamo la vuelta de los derechos y este diálogo entre academia doctrina tribunales constitucionales ordinarios hay una cosa que se ha olvidado pero permitió la creación de técnicas de garantía y monitoreo de los derechos lo cual ha sido fundamental sin ese seguimiento técnica de garantía de los derechos no es porque estas técnicas nos ha permitido ir mirando cómo estamos en el tiempo frente a ciertos derechos en Colombia es muy importante esto porque ustedes saben que existen el seguimiento a las decisiones de tutela eso es una técnica de garantía de movimiento de los derechos que nos permite mostrar cómo vamos en el cumplimiento de esos derechos entonces yo creo en esta teoría del transformalismo del constitucionalismo transformador yo creo que hay que seguir mirando esa interpretación sistemática en clave universalista y derechos humanos como puente metodológico para darle sentido a una legislación laboral que cada vez está menos anclada en la realidad de cómo se regula el derecho laboral está pues eso es un yo creo que los visitantes extranjeros no nos entienden con este dicho pero los que son colombianos sí como el comercial de la vivienda luego le explico en el lugar equivocado porque la realidad de las relaciones productivas por allá y el derecho regular está regulando una cosa que cada vez se aplica a menos personas y entonces para entrar en diálogo con la teoría lo primero que quiero decir y yo creo acá es que pero esto es para seguir avanzando es que el constitucionalismo transformador cree diría yo ingenuamente que el constitucionalismo en latinoamérica es igual y homogéneo esa es la principal comentario no es así si bien las constituciones que se hicieron de los 90 hacia acá tienen aspectos en comunes tienen elementos muy diferenciadores y una forma de ahondar en esto es encontrar las diferencias entre los distintos procesos constitucionales que se dieron en los distintos países de una vez de entrada porque no me voy a demorar acá los procesos de Ecuador Bolivia Venezuela son totalmente diferentes a los de Colombia de hecho en el nuevo constitucionalismo latinoamericano encontramos dos corrientes la judicial que es el caso colombiano que es algo que requiere el constitucionalismo transformador es unos jueces muy activos y un activismo judicial muy bueno pero ese es el modelo colombiano que le dio esa capacidad a los jueces pero los modelos ecuatoriano boliviano venezolano son régimes que fortalecen el ejecutivo los regímenes presidencialistas que lo que implica es un debilitamiento del poder judicial por supuesto hay constitucionalismo transformador pero de manera diferente yo creo que habría que tener en cuenta esa circunstancia que no es igual los procesos constitucionales en Latinoamérica otra cosa yo creo que esa aunque el transform yo lo veo ya en el desarrollo posterior se confía mucho ya está más abierto a los instrumentos internacionales pero yo creo que sigue muy pegado al sistema interamericano de derechos humanos y eso no es yo enseguida les voy a mostrar no les voy a explicar todas esas diapositivas por ejemplo en nuestro caso encontré más de 30 decisiones en donde nosotros aplicamos normas internacionales de trabajo de manera general observaciones del comité de derechos económicos sociales y culturales aplicamos sistema internacional de derechos humanos de la ONU aplicamos normas de OIT lo que quiero decir con esto es que hay una revitalización en sentido amplio del derecho internacional y no sólo del sistema interamericano de derechos humanos y estos tres sistemas son complementarios entre sí siempre bajo la perspectiva de derechos humanos pero nosotros aplicamos mucho normas de control de OIT o algo entonces yo creo que una forma de seguir explorando ese constitucionalismo transformador es dándole más desarrollo y más pesos a esa aplicación que hacen los tribunales regionales también de normas de derecho internacional diferentes al sistema interamericano de derechos humanos una cosa que yo creo que se debe fortalecer es esto es si habíamos dicho que el derecho laboral está por un lado y la realidad del mundo productivo por otro yo creo que el derecho este constitucionalismo transformador debe apoyarse más en los estudios que implican los desafíos estructurales o sea no sólo creer que con la aplicación del derecho constitucional damos respuesta a todos los casos de incumplimiento de margen del derecho laboral lo voy a explicar así como la realidad va por otro lado sólo aquellas personas que tienen acceso al sistema de justicia y plantean una acción logran una respuesta a través de la aplicación de estas normas en la constitución pero la gran mayoría se queda por fuera y eso es lo que nos debe preguntar cómo debemos hacer no sólo para solucionar los problemas de los que acceden a la justicia sino de quienes no pueden acceder a la justicia lo hacen o no saben y ese es un problema estructural porque porque mientras el mundo económico y la forma de organización del trabajo en la empresa vaya por otro lado pues esto nunca se va a solucionar siempre esto lo hemos experimentado mucho en Colombia con todas las reformas que han tratado de incentivar la celebración de contratos de trabajo todos los estudios y todas las veces nos han mostrado que eso no sirve para nada porque yo por más que creen leyes para que las personas los empleadores contraten contrato de trabajo eso a ellos no les dice nada porque es que la forma de contratar los servicios en la empresa moderna son de otra manera los empresarios ya no celebran contratos de trabajo de manera mayoritaria como lo hacían todos la forma en como contratan los servicios es de otra manera mientras esto siga desasociado pues esto nunca va a cambiar y eso es un problema estructural al que hay que ponerle atención con la informalidad laboral con la con la informalidad laboral yo siempre tengo problemas toda la vida como investigador y algo porque es un asunto de definiciones y siempre he criticado la forma de algunas definiciones en los países latinoamericanos por ejemplo voy a referirme solo a dos lo cual implica que la informalidad debe ser de mayor cuidado son trabajadores informales trabajadores por cuenta propia ustedes creen que todos los trabajadores por cuenta propia de verdad son informales no tenemos casos evidentes de trabajadores por cuenta propia que escapan de pero es un problema de definiciones están ahí personas de empresas hasta diez trabajadores eso es una cosa obsoleta por solo ser empresas pequeñas hasta diez trabajadores eso es mundo informal no eso no es informalidad entonces yo creo que con la informalidad hay que tener mucho cuidado y encontrar parámetros comunes sobre todo si los voy a medir a nivel latinoamericano por supuesto que yo puedo coger por ejemplo la UIT si me da cifras de informalidad yo puedo coger esas cifras y hacer análisis generales como los que hizo Claudia que va a encontrar condiciones precarias algo porque siempre los vamos a encontrar y eso lo dicen las estadísticas pero si yo desagrego esos datos y me voy a encontrar realmente con definiciones la realidad la informalidad es otra no quiere decir que no siga siendo alta entonces yo quería simplemente para fundamentar este desafío estructural más en este modelo de organización de la empresa que mientras esto no tenga un tratamiento real pues sí podemos seguir sacando decisiones importantes de tratar de decir contratos realidades devolverle a la gente los derechos pero gran parte de la población no accede a la justicia y se queda en este caso y es que el problema del derecho laboral es que desde hace rato el trabajo dependiente dejó de ser el prototipo de regulación de toda relación de trabajo eso no puede seguir si nosotros no cambiamos esa definición o no amoldamos las nuevas realidades a esto pues entonces el derecho laboral cada vez si ahora se aplica en años estaremos diciendo tenderá a desaparecer aunque yo creo que nunca va a desaparecer siempre se reinventa mire el caso de Uber al final usted mira las decisiones de tribunales internacionales y yo creo que hay un predominio de esas decisiones que creen que esos trabajadores son verdaderos trabajadores y hay otros tribunales que han dicho que no lo son pero la gran mayoría de tribunales internacionales han dicho que sí lo son eso es una reinterpretación de esa forma sofisticada de organización del trabajo pero que en realidad uno puede encontrar elementos de subordinación incluso más marcados que en una relación de trabajo tradicional lo que pasa es que esa subordinación se ejerce hoy en día a través de herramientas tecnológicas pero es mayor y más agresiva que la que ejercería alguien físicamente en el antiguo trabajo que se hacía en la fábrica eso es lo que creo que han encontrado esos tribunales internacionales ¿qué implicaría entonces? pues que hay que dejar de que la noción normativa del trabajo sea la que implique y darle una protección en cabeza del trabajador no importa cómo trabaje es el trabajador el que debe llevar la protección ya no el trabajador dependiente porque eso ya no regula la realidad de las relaciones normales y hay una cosa que a mí me parece importante que la tomo de la recomendación 198 de la IT es la inserción del trabajador en la actividad económica del empleador esa que es el haz de indicios esa recomendación 198 es muy importante porque es el haz de indicios y uno de los haz de indicios más poderosos es la inserción del trabajador en la organización productiva si al final del día no importa cómo, qué contratación tiene pero el trabajador está inserto en la organización productiva de la empresa eso es una regulación protegida por el mundo laboral y eso lo trae la recomendación 198 ¿qué implica? ir más hacia una regulación, hacia una subordinación funcional y no jurídica porque el concepto que nosotros tenemos hoy en día es de subordinación jurídica pero esto implica un cambio hacia una subordinación funcional esa es la que debería importar por último en este caso justicia laboral global yo creo que estamos en mora yo he escrito algunos artículos que digo que existen mecanismos para que haya una justicia laboral global ¿quién es el responsable en el contexto global de condiciones laborales injustas? ¿y yo cómo puedo perseguir a eso? por supuesto hay muchos que no creen en esto yo creo que es un punto que se puede ahondar en que sí existen mecanismos para buscar una justicia laboral global es decir, es mirar en este mundo real de realidades de quiénes son responsables donde entran las empresas, los empleadores, el Estado y acá simplemente quería mostrar miren todas las que encontré solo desde el 2020 hasta acá porque yo siempre utilizo una ventana de cuatro años hacia atrás todas las regulaciones que hemos aplicado del derecho laboral internacional cada una de estas decisiones pero no solo del sistema interamericano cada una de estas decisiones del sistema internacional del sistema interamericano por supuesto que es muy importante y cada vez hay un diálogo más con el sistema interamericano pero no solo es el sistema interamericano por último, para terminar ese diálogo con la tesis general del transformalismo del constitucionalismo transformador hay una confianza muy importante en el papel transformador de los jueces por supuesto que es así pero qué pasa cuando esos jueces son captados por otros poderes públicos o cuando se pierde la autonomía caso de Honduras, Venezuela, Nicaragua mire que ese constitucionalismo latinoamericano ya se va ya la tesis se me vuelve frágil y yo creo que el constitucionalismo transformador tiene una idea de apoyar que el Estado, social, derecho y las democracias pero veo muy centrado en una idea de democracia y olvidar el otro lado que en la democracia no solo es elegir también los medios de control o sea, los medios de control de una democracia son muy importantes o una teoría de un congreso robustecido porque confiar todo el papel transformador en los jueces eso es una confianza si me captan los jueces se acabó el papel transformador también pueden haber otros actores o como lo dije en una diapositiva también a través de la negociación colectiva la capacidad de generar organizaciones sindicales más fuertes que puedan mejorar las condiciones de trabajo pero también no solo confiar solo en los jueces sino pueden haber otros actores que generen un papel transformador transformador el congreso claro que en nuestro caso puede no haber mucha esperanza pero la idea es que la teoría me permitía de que no sean solo otros actores o algo entonces yo solo quería decir eso para entrar en diálogo con la teoría por supuesto es muy interesante muy valiosa los trabajos que nos muestran cómo se han producido dado esos esos desarrollos o condiciones materiales del constitucionalismo transformador en algunos países pero si van a haber otros trabajos futuros yo creo que ya se puede ir ahondando en algunas diferencias para ir entendiendo mejor el fenómeno ir perfeccionando otros matices otras manifestaciones de la teoría en otras realidades bueno, eso era lo que quería decir muchas gracias gracias bueno, ya nos quedan poquísimos minutos agradecemos a nuestros estudiantes que nos han acompañado hasta el momento y a nuestro público bueno, rápidamente de nuevo, felicitaciones a los coautores felicitaciones a los coordinadores académicos del libro estoy de acuerdo con el doctor Urueña cuando habla de que el constitucionalismo transformador conecta la realidad vivida y al mundo del trabajo creo que esto es el cuid del libro y realmente pues es lo verdaderamente importante tenemos, somos un país legocentrista por supuesto tenemos nuestras leyes pero como dice el doctor Lenis muchas veces esas leyes están desasociadas a lo que es la realidad a lo que es la economía que por supuesto el derecho al trabajo siempre va un poco como detrás del derecho económico cuando deben colaborarse deben estar coordinados entre sí estoy de acuerdo con el doctor Franz cuando mencionaba todos los capítulos del libro e indicaba de los nuevos desafíos en el derecho laboral como por ejemplo los que se encontró en el capítulo 15 o 16 o 17 pero hablando de cambio climático y de la tecnología y el empleo vemos también el informe anual de perspectivas sociales y el empleo en el mundo en donde manifiesta que precisamente cómo vamos a estar ahorita pensando en el cambio climático en la atención sanitaria en las tecnologías y en el empleo cuando tenemos trabajadores que no tienen acceso a un trabajo digno a un trabajo decente por ejemplo en donde uno de los grandes ejemplos es el de la informalidad que como nos lo comentaba la doctora Claudia Alvarado pues es un ejemplo típico de la no materialización precisamente de esa justicia y pues es uno de los problemas más grandes que afronta Colombia precisamente estaba revisando las cifras del DANE para la fecha es el 55.9% de los trabajadores en Colombia son informales entonces ¿qué hacemos con estas personas que no tienen un trabajo decente que no tienen condiciones mínimas laborales que no tienen acceso a la seguridad social y que no tienen un salario digno? Continuamos mirando ¿qué más hacemos? ¿o revisamos lo que nos comentaba el doctor Lenis de empezar realmente a través de este constitucionalismo transformacional que yo también creo en el doctor en esta transformación en esta constitución nueva en este yus comune que de pronto se puede empezar a crear que precisamente se cree lo entendamos lo analizamos lo interpretemos y lo reestructuremos entre todos como comentaban aquí los magistrados de la academia los empleadores los trabajadores porque al final ¿quién va a aplicar eso? pues sí las partes sociales y nuestros jueces entonces es importante que ellos lo entiendan lo ayuden a construir lo analicen y lo apliquen finalmente y por último simplemente comentar no simplemente pues porque es que no hay mucho que decir doctor Enrique o sea nuestros expositores ya nos explicaron un poco en qué consiste esta transformación hacia dónde estamos yendo nuestros límites aquí en Colombia por supuesto como comentaba tanto el doctor Carlos Ernesto como el doctor Lenis sí es un es un constitucionalismo que existe externo pero nosotros tenemos internamente el nuestro y no necesariamente tenemos que ir de acuerdo el uno con el otro pero al menos sí tenemos que entenderlo analizarlo e intentar ver también cuáles son las realidades en América Latina que por supuesto como son pares nuestros podemos con mayor facilidad poder compararnos con ellos entonces no siendo más creería que yo termino acá mis comentarios rápidos doctor Enrique y de nuevo felicitar a los autores y organizadores del evento bueno para cerrar el último les agradezco a todos los que siguen con nosotros nuevamente agradecerle al doctor Urueña al Max Planck a Franz a la doctora Alvarado al doctor Lenin al doctor Molina por estar acá creo que este es un libro muy importante que nos lleva a reflexionar el derecho laboral desde una perspectiva internacional que es esta teoría del ICAL del Just Constitucionale Comune de América Latina y muy importante desde una perspectiva también del sistema interamericano pero también desde los distintos países ahora bien como para cerrar y no demorar mucho yo quería complementar un poquito lo que había mencionado el doctor Lenin simplemente en el sentido de que claramente uno de los desafíos que tiene el libro y ojalá tengamos siguiente versión es como dejar de forma mucho más evidente el rol de las empresas en los distintos capítulos y específicamente estaba pensando en dos niveles uno que tiene que ver con el software internacional y que tiene que ver tanto con los principios rectores de Naciones Unidas en Derechos Humanos y Empresas que yo sería bonito que aunque lo vi en algunos capítulos sí sería muy interesante verlo desde afuera todo lo que ha dicho el grupo de trabajo en Derechos Humanos que estuvo aquí hace un mes y nos fue súper mal básicamente nos dijo que lo estamos haciendo terriblemente como también por ejemplo se ha desarrollado en tema de los planes nacionales de acción todo el tema de derecho laboral pero adicionalmente un tema que valdría la pena es mirar cómo todas estas normas de vida y diligencia específicamente tres lo que tiene que ver con la ley francesa la ley alemana que tiene una extraterritorialidad recordemos que acá no lo saben pero acá había una empresa que se llamaba Casino que eran los dueños de Éxito y Carulla que fueron demandados en Francia con base en esta ley que por eso a ellos les tocó vender y ahorita son los dueños el grupo ¿cómo se llama? Sí, es de El Salvador pero bueno no olvidé el nombre del grupo y adicionalmente miremos cómo la ley alemana que ha generado tanto digamos resistencia por muchos empresarios porque implica una cadena de debida y diligencia en derechos humanos y empresas que incluye un tema esencial y es el tema laboral sin mencionar también la directiva que acaba de salir en la Unión Europea hace dos meses exactamente en derechos humanos y empresas está recién salida del horno entonces yo creo que un tema esencial el cual creo que este libro podría tener una mejora más adelante es en apropiarse un poco más el tema de derechos humanos y empresa visto no solamente la extraterritorial de las leyes sino varios casos que ya han sido llevados ante tribunales de otras jurisdicciones o que han terminado en conciliación como ha pasado muchos casos en el Reino Unido que lo ha llevado la firma abogada Leanday que es la que representa acá todos los trabajadores y campesinos en Colombia entonces yo creo que eso es un tema muy importante lo mismo que decía el doctor Len el sistema económico está cambiando y creo que tenemos que ver cómo funcionan las relaciones laborales en este nuevo contexto y cómo empezamos a unir estos dos temas de derecho internacional de derechos humanos derecho internacional económico derecho internacional laboral y yo creo que un puente en común es la agenda de derechos humanos y empresas en este país estamos en mora del tercer plan nacional de acción de derechos humanos por eso vino el grupo rector y nos dijo que estamos terribles pero yo creo que acá hay un punto para trabajar a nivel interno y bueno qué chévere que lo podamos trabajar con la doctora Adriana Camacho experta en derecho laboral bueno sin más ni más en nombre de la Universidad del Rosario quiero agradecerles un gusto tenerlos aquí esta es su casa 370 años creando conocimiento y trabajando por este país entonces todas son bienvenidos y bienvenidas muchísimas gracias a todos creo que ya todos tienen libros y muchísimas gracias muchas gracias 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 a todos